Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nuevo a mi canal, te doy la bienvenida. Si ya estás suscrito a mi canal, te doy las gracias por confiar en mis recetas, pero hoy este día les tengo preparado unas piernas de pollo al ajo con limón en el horno que queda miren para chuparse los dedos que yo sé que les va a encantar, pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes. Estos son mis ingredientes, tengo aquí cebolla, pimientón verde, limones orgánicos de millarda, tengo aquí pimienta negra con limón, dientes de ajo, perejil, sal, pasta rotenelli y por supuesto, la estrella, las piernas de pollo. Mujeres, manos a la obra a preparar esta delicia en casa. Aquí, amigas, quiero empezar con mi pollo. Vamos a empezar a lavarlo perfectamente. Queremos tenerlo bien lavadito, quitar el exceso de grasita que tiene y vamos a asegurarnos que toda esta telita esté completamente limpia. Vamos a ver, esto lleva su tiempo. De este ladito estoy poniendo todas mis piernitas en un platito y en este momento me estoy lavando mis manos. Recuerden, hay que lavarnos muy bien las manos para no contaminar el resto de nuestros ingredientes. Miren nomás cómo ha quedado. Aquí, miren, ya estoy lista para empezar a partir mis piernitas de pollo. Lo que voy a hacer, voy a agregar un poquito de aceite de vegetal al sartén para que no se me vayan a pegar cuando las ponga en el horno. Mi horno ya lo tengo precalentado a 450 Fahrenheit. Se van a ir por 40 minutos, 30 minutos tapados y el resto destapados para que se alcancen a dorar perfectamente. Miren, ya los he partido completamente, tres partiditas para que todo el sabor que le vamos a agregar, todos los ingredientes se puedan consumir en las piernitas de pollo. Aquí voy a empezar con mis limones. Por supuesto que son orgánicos. Los voy a picar y les voy a sacar el jugo, amigas. Miren, los voy a reservar en un ladito. Ya aquí tengo un platito y voy a empezar aquí a sacar todo ese jugo y la pulpita. Voy a hacer uno por uno hasta que esté completamente, todos estos limoncitos tenga todo ese juguito. Miren, aquí miren, ya estoy terminando y lo que me gusta hacer aquí, porque estos limones sí tenían semillitas, lo que voy a hacer es agregarlo a mi pollo, pero lo voy a pasar por un colador solamente para asegurarme que no se vaya a ir ninguna semillita y me vaya a salir agria el caldito o la pechuga o la piernita que diga. Miren nomás, ya aquí lo voy a reservar y voy a continuar con mis ajos. Los vamos a picar finamente, bien chiquititos, porque esto es lo que le va a dar un sabor increíble a nuestro platillo. Estas piernitas, miren, van a quedar deliciosas. Entre más chiquito puedan cortar el ajo, mucho mejor, porque va a soltar todo ese sabor tan delicioso. A mí me encanta el ajo, amigas. Miren, aquí ya estoy agregando todo, solamente voy a menearlos un poquito para asegurarme que haya ajo por donde quiera. Voy a agregar aquí mi pimienta con limón. La vamos a agregar encima y que todo quede perfectamente cubierto. Aquí también lo que voy a agregar es mi perejil. El perejil suelta un sabor delicioso y también le da un color perfecto. Vamos a menearlas, a consumirlas bien en el limoncito, que todo quede bien cubierto. Y las voy a tapar con papel de aluminio. Queremos taparlo para que por media hora se vayan consumiendo poco a poco. Ok, esto ya está. Me lo llevo al horno y les muestro cuando les vaya a agregar las verduras. Aquí de este lado ya tengo mi agua caliente, ya está hirviendo. Voy a agregar una cucharadita de aceite de vegetal. Voy a agregar una cucharadita de sal para poder agregar mi pasta. La pasta la queremos al dente. Miren, aquí la vamos a mezclar bien. El motivo que le agrego al aceite es para que no se pegue la pasta. Aquí miren, voy a empezar con mi cebollita. Voy a usar solamente la mitad. La queremos cortar en rodajitas en medialunas delgaditas para que se pueda incorporar perfectamente en la pasta. Las vamos a deshojar, que estén todas separadas de esta manera. Miren, ya que estén todas muy bien separadas, las voy a reservar en este platito que tengo aquí de este lado. Y voy a continuar con mi chile, con mi pimientón verde. Miren, aquí también lo voy a cortar en rajitas y este sí lo voy a cortar en cuadritos. Esto ya está. Lo voy a reservar también en el mismo platito. Así. Todo lo vamos a agregar ahí y esto ya está. Aquí miren, estoy examinando mi pasta. Ya está al dente. No queremos tenerla sobrecocida. Ya aquí le removí el agua y estoy agregando dos cucharadas de mantequilla. Ya que se derrita, voy a agregar el perejil encima de la pasta. No, recuerden de no agregar más sal. Ya no necesitamos más sal en esto, eh. Esto aquí ya está. Solamente voy a esperar que estén las piernitas de pollo. Amigas, aquí les quería mostrar cómo ha quedado esta pasta. Miren, agregué un poquito de mantequilla con sal y le agregué perejil. Miren nomás, cuando salgan esas piernas que ya se están dorando, vamos a agregarlas a esta pasta. Déjenme acercarme para que puedan observar cómo ha quedado esto. Esto ha quedado delicioso y exquisito. Nos vemos entonces cuando esas piernitas de pollo al ajo y limón ya estén. Aquí ya estoy destapando mis piernitas. Ya tienen media hora. Ya solamente las destapo. Agrego mis vegetales y las dejo unos 15 minutos más para que se alcancen a dorar completamente. Las meto una vez más al horno y en 15 minutos nos vemos. Miren nomás, qué delicia, eh. Amigas, los estoy sacando del horno, estas piernitas. Miren nomás, qué delicia. Bien doraditas por encima y todo ese caldito se lo voy a agregar a mi pasta. Quería mostrarles cómo ha quedado. Miren nomás, qué delicia. Lista estoy, eh, para preparar mi plato porque ya quiero hacer esta presentación para probar esta delicia. Miren nomás, qué delicia. Miren nomás, qué delicia. Miren nomás, qué delicia. Amigas, amigos, ya estoy lista para probar estas piernitas de pollo al ajo en limón. Vamos a ver cómo ha quedado porque esta casa huele, miren, delicioso. Esto es exquisito. Aquí tengo, por supuesto, salsa macha porque ustedes ya me conocen. Por gusto me quemo, pero por gusto me enchilo. Ya la boca se me hace agua. Ya quiero probar estas piernitas. Las he acompañado con una pasta que miren, queda delicioso esto. Vamos a ver cómo ha quedado, eh. Vamos a empezar con la pasta y toda esa verdurita. Permiso. Mmm. Mmm. Delicioso. Este pollo quedó bien suavecito, doradito por encima. La pasta y toda esa delicia. El toque del ajo y el limón. Una combinación perfecta. Permiso. Mmm. Definitivamente una delicia. Miren, esto quedó para chuparse los dedos. Ese toque de ajo y el limón, perfecto. Si les gustó y les encantó mi receta, por favor, inscríbanse, denme like, compartan mis videos en las redes sociales para que la gente conozca a Gloria en la cocina y sus delicias. No se les olvide presionar la campanita para que cada vez que suba una receta nueva, seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por ofrecerme tu tiempo. Muchas gracias. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes, deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y me quedo disfrutando de esta piernita de pollo. Adiós.